siempre viéndote desde italia siempre de venezuela en la casa y piensan en mi dejándose ver que son de clóset me tiran piropo oye de verdad de verdad Nico tú piensas te afectó esta barra o la cogiste a tripeo dentro de ti nosotros nos hemos reído porque eso es noventoso lo hablamos ahorita con eso es es básica tú crees dentro de tu experiencia Nico que viene desde Boricua Guerrero de los pioneros que yo creo que eso está de más dale y dímelo papi este para acá oye está de más eso coño pero tú piensas que debió tirar tu otra barra como combinar Canadá con qué con qué tú hubieras combinado Canadá no yo me estoy contento de que haya sido conmigo que lo entiendo yo he tenido muchos amigos en el clóset yo lo entiendo lo que él se ve sentir en un mundo de rap hay intenso siendo la cara no poder decir quiero que un hombre me mame el visto sobre lo deja sentir en la letra y pasa medio desapercibido entre ellos que son son jóvenes que acaban de nacer ¿entiendes? entre ellos quedó cabrón pero es algo que nosotros venimos de los noventa y ya sabemos que es tendencia que el hombre necesita un hombre que le tú me entiendes tú sabes tú sabes tú sabes yo no sé yo no sé si él quiere eso o no lo quiere pero lo que sabemos es que oye te zumbó te zumbó en la barra oye menico te zumbó en la barra entonces yo entiendo que te dijo que si deje el capricho y dile a Nico que me mame el bicho en vez de decir mira los homosexuales que yo conozco que valen la pena son ingenieros banqueros de todo tú vienes y le dices y dile a Chente Chente dile a Nico Canadá que le mando un besito entonces si yo fuera gay pues queda cabrón ¿entiendes? pero como pues entonces él está yendo muy agresivo está diciendo que la comunidad gay es agresiva ¿no? no no claro que no yo tengo mucha amistad y oye esa tremenda persona ahí entró una ahora mismo ¿qué está pasando? dímelo desde España para que tú veas hasta dónde viene el quiqueo hasta dónde viene el quiqueo hasta Suiza lejos otro lado del mundo cállate Blaze cállate Blaze mira mi amor como tú te dirías si un rapero te dieron por todos lados déjame hablar si viniera un rapero bien grande y a la hora y a la hora de escribir su tema dijera y quiero que ella me mame el bicho de pensando en ti ¿cómo tú te sentirías? no ella tú lo mamaste tú te sentarías ¿cómo tú te sentirías? ese es tu rencor porque es verdad ¿de verdad? diantra y yo en vacaciones pasándola también me debo sentir el bicho mamaste hasta huevos no yo no no ¿qué te pasa? espérate espérate a un break Mike ¿qué pasó ahí? que entraste tirando la oye amigo ¿qué pasa? ¿todo bien? parece que ella ella quiere a ella sí yo puedo ¿cómo que tú puedes? ¿tú la aceptas? ella no está pensando también pues está pensando también y está también si tú tienes en algún momento índoles de poeta y quieres ponerme a mí a mamártela hazlo ¿oíste? puedes hacerlo tú pero no hace falta ni preguntar no pero a ti tú ya lo haces a mujeres rico tú dices que a ella tú le haces eso que a Capela te dijo a ti no si me lo dijera a ella no me estaría normal porque es lo acostumbrado mujeres me dicen que se la blamba es loco no es lo normal ¿por qué me toma como mujer? no ¿como ejemplo? ¿como ejemplo? ah esta gente son de cristal y en rap lo que sucede es que aquí tenemos un problema si me permites hablar si me permites hablar con Nico acá te dame un momento sin que yo le mamo el bicho pero entonces yo no puedo decirle a ella déjame decirte algo entre tú y yo acá escucha me puedes decir lo que quieras pero a la vista está de que fuiste tú el que me mamaste el bicho no yo di lo que tú tienes no espérate Nico espérate que esto se está empeorando Nico dame un break espérate dame un break y esto se está empeorando aquí Nico déjame explicarte algo rapidito que la socia mía esta que está aquí René que siempre se sube con nosotros este no sé si lo digo yo te lo dices tú dilo dilo mira pues ella es ella es un transgénero ella es un transgénero ella no es él ella es familia de aquí no tenemos nada en contra pero cuando tú dices que tú le quieres chupar eso a ella pues se ve de otra manera ¿me entiendes? déjame darte saber que ella tiene lo mismo que tiene que te dijo el otro pero ella está segura de que ella es no porque tú le dijiste que a ella ella no la puede coger de ejemplo porque ella es igual que tú ¿me entiendes la abuela? fíjate Blaise ella está segura de lo que es yo digo que si yo digo que si ella me pone yo digo que si ella me pone en una canción no me siento ella no te va a poner nada bueno Nico nada nada pero Nico con esa camiseta tapa pezones nada te voy a poner bueno ah bueno pero a él me lo puso no sé por qué pensó en mí ah que te voy a poner por Dios por Dios yo nunca voy a decirte nada bueno tranquila oye dale 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 te duro ahora vamos a seguir subiendo la gente dale 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 oíste el escrito pues en pura de acapella pensó no puede jalar de la baqueta así rápido Nico pues jalar que le dijiste ay así ay así yo te estoy diciendo Nico amo un break espérate no 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 ejemplo no ejemplo tranquilo que está todo bien si está todo súper seguro vamos a ver aquí que la gente suba con nosotros pues aquí fue así de pecho para la piscina de hecho dígate los tatuajes los tatuajes es este la piscina la piscina la piscina se para donde te